Hola mis creativos, yo soy Adriana y en este vídeo traigo para ustedes un dulcero de dinosaurios para el día del niño. ¡Comenzamos! Y para realizar esta cajita tan solo necesitamos esta plantilla impresa que te voy a dejar totalmente gratis en el comentario fijado para que la descargues. Ya que la tenemos la cortaremos y tendremos estas cuatro piezas. El siguiente paso será suajar cada una de las líneas que nos marca la impresión y para esto necesitamos un cúter y una regla. Así que vamos a marcar con suavidad sin presionar demasiado porque no queremos cortar la caja, solo marcar las líneas para el siguiente paso. También suajaremos la tarjetita por si quieres dejar un mensaje personalizado. Y el siguiente paso es doblar nuestra cajita y todas las pestañitas que acabamos de suajar. Colocaremos resistol en esta pestañita para pegar y cerrar la caja de este lado. Ponemos más resistol en estas tres pestañitas para poder terminar la estructura de esta parte de la caja. Ya tenemos la base, ahora con las otras dos tiritas vamos a decorar. Tú puedes utilizarlas creando el diseño que más te guste, yo solamente pegaré una tirita de esta forma para que nos quede así. Y recuerda que puedes complementar con una tarjetita personalizada. Agregamos un poco de papel crepé cortado en tiritas. Y por supuesto no pueden faltar los dulces en un dulcero, ¿verdad? Así que le agregamos todos los que queramos y ya tenemos nuestro dulcero de dinosaurios para festejar el día del niño. Recuerda que en el video pasado hicimos un dulcero del personaje de Florck y estaré subiendo otros dulceros que te dejo un spoiler por aquí. ¡Feliz día del niño y de la niña! Muchas, muchas gracias por su tiempo, saben que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!